Es un proyecto de actividad física que el Consejo General de Educación aporta a los profesores de educación física para que todos los pacientes oncológicos del instituto puedan hacer actividad física acorde a su edad y su patología de base, por supuesto, siempre con una indicación médica de fondo desde ya. El instituto tiene una cobertura del 100% en medicaciones oncológicas, es una de las más importantes del país. ¿Cuántos pacientes? Más de 3.500 pacientes tenemos hoy en la actualidad en tratamiento. Así que es muy importante lo que se está llevando a cabo desde el instituto y esto es una perrita más para colaboración en el pronóstico de estos pacientes. Son programas que afianzan la calidad de vida, ¿no es cierto? Y de alto impacto social, entonces de repente el deporte, adecuado a las personas que están en tratamiento o que inician el tratamiento, previene en realidad muchas cuestiones de índole emocional también, ¿no es cierto?, como puede ser las depresiones o el alto impacto que tiene ante la noticia reciente del cáncer. Para que las personas que están en esa lucha puedan tomar la iniciativa de decir, mi lucha es activa y de repente hoy voy a mejorar mi calidad de vida amén de que tengo este diagnóstico. Generalmente es el oncólogo el que va a prescribir, digamos, la indicación para hacer actividad física. Hay que diferenciar que son diferentes tipos de cánceres, algunos pueden realizar actividad física, otros no. Es algo único en el NEA. Se va a lanzar la actividad a mediados de marzo, los días son los días martes y jueves, de 8 a 9 un grupo, de 9 a 10 otro grupo a la mañana y a la tarde es de 18 a 19 y 19 a 20 horas. ¿Están definidas las puestas de trabajo? Sí, los lugares de trabajo son los dos, un gimnasio IPS, otro gimnasio privado en la Costanera, vamos a trabajar en el BRETE, que está coordinado a través de Marcelo Zambruski, en el cuarto tramo de la Costanera con Julio Holtz y en el comandante Rosales y Costanera a través del profesor Sudo.